Un día de amor, un día de amor, un día de llamo el sol En los tiempos, entre nosotros un amor Entre todas las llamadas, yo prefiero el arquebito Y todo lo que le digo de mi corazón Un día de llamo en los cielos, un día de mi corazón Un día que yo vi el sol Y todo lo que pasó Y todo lo de mi alma Yo prefiero llorar que grito Y todo lo que ha pasado Y todo lo que hemos visto Y todo en mi corazón Todos los días más bonitas Todos esos palabras más bonitas Y todo lo que le digo Y yo prefiero llorar que grito Y todo lo que le digo De mi corazón Estas son paredes lágrimas Las lágrimas más bonitas Y todos los angelitos Los que están para nuestro lado Te digo a mi Dios Siempre grito Estas son paredes lágrimas Los tiempos más bonitas Yo prefiero llorar que grito Y todo lo que le digo Y yo prefiero llorar que grito Y todo lo que viene de mi corazón Estas son paredes lágrimas Estas son paredes lágrimas Que el sol era bien bonito Y el sol era bien bonito Y todo lo que ha pasado Y todo lo que ha pasado Y yo prefiero llorar que grito Y yo prefiero llorar que grito Estas son paredes lágrimas Y las guías más bonitas Y las guías más bonitas Estas son paredes lágrimas Y todo lo que le digo Y todo lo que le digo Gracias.